Buenas mi gente les habla Krivas desde musicolobos.net y en esta ocasión voy a hacer un reguetón con ustedes el FLP de este archivo lo pueden encontrar aquí abajo en el área de descripción como también la pista completamente mezclada para que la puedan usar libremente solamente le pido que me den el crédito en la canción que lo utilicen comenzamos primeramente ajustando el tempo yo voy a hacer la pista a 90 BPM y comenzamos ya con el intro de la pista para el intro voy a usar, vamos a ver este sonido este de acá comenzamos con la pista ahora yo quiero añadirle un efecto diferente que es un legato al mismo sonido entonces lo que voy a hacer es que lo voy a clonar y entro acá en el área mod vengo a legato y le pongo la velocidad de 1 sobre 16 lo que hace esto es que por ejemplo al yo tocar dos teclas al mismo tiempo en vez de pasar de una tecla a otra sucede esto entonces con este efecto yo voy a hacer este sonido bien entonces ahora estos dos sonidos los voy a separar en cada uno en una secuencia diferente para en el resto de la pista poderlo poner uno independientemente del otro entonces acá vengo tengo el primer sonido que sería este aquí le añado el segundo bien entonces siguiendo con la otra parte del intro solamente voy a usar el sonido de arriba no voy a usar el de abajo y le vamos a agregar unos pads de fondo bueno los pads que le voy a agregar van a ser también de Nexus estas de acá y vamos a crear la melodía bueno cuando ya tenemos la melodía creada la añadimos al intro que es esta la melodía si se fijan acá tiene una pequeña variación y es que cada core dura dos tiempos por lo tanto en esta parte del intro vamos a tener que hacerle una pequeña variación simplemente vamos a cortar acá y esta parte la movemos acá entonces ponemos dos tiempos con los primeros acordes acuérdense que acá baja un acorde y baja el otro subo el acorde baja el otro entonces ponemos dos tiempos con el primer acorde y dos tiempos con el segundo y hasta ahora tenemos esto entonces ya vamos con digamos el reggaetón en sí ya va a comenzar podemos decir el core fuerte de la canción y vamos a comenzar a crear eso ya bueno como ven ya he cargado los elementos del primer dembow como ven tengo cuatro kicks diferentes tengo varios claps varias cajas diferentes y esto es para sumarlo todos y crear así un sonido nuevo vamos primero con los kicks y tendremos un sonido como este bueno entonces añadiendole los otros elementos del dembow vamos a tener un dembow como el siguiente lo ponemos acá claro luego le vamos a ajustar los volúmenes diferentes para que suene como es debido como es correcto bueno ahora vamos a añadir la base del reggaetón que va a ser el instrumento que va a llevar digamos el ritmo por así decirlo melódicamente en este reggaetón para este sonido también vamos a utilizar el nexus y busquemos el sonido será este el sonido vamos a crear la melodía que vamos a hacer con este sonido la añadimos con nuestro dembow y tendremos algo así ya que tenemos nuestro dembow con nuestra base melódica vamos a añadir el elemento principal de la canción la melodía principal y para esto también vamos a utilizar el nexus con el siguiente sonido bueno vamos a hacer la melodía bien cuando tenemos nuestra melodía entonces la añadimos ya al resto de la canción que sería acá bien ahora vamos a añadir el bajo un elemento muy importante en el reggaetón yo suelo hacerlo con este mismo plugin viene en el FL Studio simplemente le bajo acá estos parámetros y comenzamos a hacer el bajo de la canción y y Bien, ahora lo que vamos a hacer es duplicar el sonido de la melodía base Lo voy a duplicar para hacerle una melodía diferente, pero la quiero tener separado para yo poder controlar el volumen de uno de otro separado sin tener que afectar lo que yo hago con uno, afectar el otro sonido Bien, comenzamos con la melodía Bueno, ya que tenemos la melodía completa, sonaría de esta manera A esto acá le vamos a agregar un dembow diferente a este al pasado para darle ya más vida que entre el dembow ya fuerte Bueno, cuando tenemos el dembow lo añadimos acá y esto sería más o menos lo que tenemos Bien, más o menos siguiendo el mismo concepto terminamos nuestra pista de reggaeton completa como les mostraré a continuación Bueno, como ven acá ya la pista está finalizada, le he agregado unos cuantos efectos Prácticamente es, el arreglo es básicamente lo mismo que hice acá agregando algunas cosas Por ejemplo, este sonido de acá es la misma melodía principal pero con otro sonido que es este de acá Sonaría así En la pista sonaría de esta manera Bueno, aparte de eso he agregado sonidos de explosiones como este de acá Como se fijan yo no soy una persona que hace muchos cortes en la pista Prefiero dejarla simple y que la voz tenga el protagonismo de la canción Bueno, esta ha sido la pista entera Pueden descargar la instrumental acá abajo en el área de la descripción Espero que les haya gustado el video Pueden descargar el FLP Lo único que en el FLP cuando lo descarguen van a tener algunos arreglos más Porque ya ahora voy a mezclar la pista Y bueno, será para la próxima, nos vemos